hola cómo están hoy les van a traer unos swatches de las sombras mono de natura acuarela que son cuatro las que yo tengo las que yo tengo son todas supuestamente mate hay una que no es mate para mí pero se las voy a mostrar bueno vienen en esta cajita así azul un azul eléctrico estas sombras traen 33 gramos son así son bastante grandes duran muchísimo la verdad van a durar un montón estas son las que yo tengo estas son las que tengo yo y les voy a mostrar el color más claro al más oscuro bueno el primero que les voy a mostrar es el tono perla que supuestamente en el catálogo sale como que es mate pero no miren capas ahí no se nota tanto pero si se los muestro así van a llegar a ver qué que no es mate que me dé sol ven como brilla no sé si lo ven brilla un montón o sea no es para nada mate bueno es así ese es el primero yo quería tipo un tono pensé que iba a ser como un tono mate tipo para para sellar todo lo que es la el primer o la base en el ojo pero no es súper transparente el siguiente tono que tengo es el tono nude o nude o como quieran decir es este tono para hacer transición que me encanta lo quería para hacer transición pero es casi el color de mi piel o sea ni se me ve en la piel pero este si es mate solo el único que tenía brillos era este ven eso me nota en la piel así que este lo utilizo para sellar lo que es el primer el corrector o la base en el ojo justo mi color de piel así así para después difuminar mejor la sombra luego tengo este tono es el tono naranja a la granja o orange o no me quieran decir es este tono naranja que yo tenía pensado para hacer transición con este tono la verdad queda muy lindo las transiciones en naranja bien es súper pigmentado y súper mate es ese tono me encanta la verdad me quedé enamorada de este naranja muy lindo me encanta es como un naranja que yo ya tenía antes y creo que lo usé en bastante tutoriales al naranja anterior pero este es mucho mejor es más fuerte más pigmentado y dura más tiempo y por último tengo este tono que es el tono marrón oscuro es un color que me gusta mucho es un color clásico nada de otro mundo es mate y les voy a hacer el swatch es así ven ven lo pigmentado que es o sea es lo más es muy lindo es un poquito oscuro para hacer transición pero creo que si se lo aplica con cuidado se puede hacer una limpia transición con este tono también eso sí me encanta este color marrón la verdad son súper buenos miren no se sale no se no desaparecen cuando cuando le paso la mano es muy son muy muy buenas estas sombras al son súper 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 sedosas y no son polvosas para nada así que pueden quedarse tranquila con eso a mí por lo menos a mí no me vinieron polvosas como ven cuando se aplica en el párpado no cae y cuando haces así tampoco cae el polvo o sea que son buenísimas la verdad muy lindo este el tono naranja me fascinó creo que es mi preferido yo estas sombras las adquirí a 150 cada una o 155 no me acuerdo pero en la cajita de descripción les voy a dejar los tonos y el precio actual los tonos en sí en la cajita no dicen tono nude de tono naranja y eso sino que dice core 10 core 4 o sea color 10 color 4 y así así que les voy a poner en la cajita de descripción core 10 y azul azul cualquier marrón oscuro core 4 color perla y así para que identifiquen bien bueno espero que les haya gustado el vídeo y los swatches igual les dejo un close up de todas las sombras al final del vídeo nos vemos en un próximo vídeo si quieren pueden suscribirse dejar sus comentarios y darle like a este vídeo nos vemos en uno próximo chau 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 Gracias por ver el video.